Cada día son más y más niños los que desaparecen, los violan, los asesinan, los masacran, los meten en burdeles de niños, los sacan los órganos. Cada vez el desastre es más y más grande. Y cada vez la policía tiene más presión de los de arriba, de religiones, de satanistas, de ocultistas, de banqueros, de callar la boca y no hacer investigación. Cuando es una media general de millones de niños desaparecidos anualmente. Es un gran notición, pero que no verá usted en los medios de comunicación jamás ni mencionar. Está todo controlado. Para que la gente, aunque desaparezcan miles de niños en unos días, como pasó con los inmigrantes en Alemania, no hagan noticias. Miles y miles de niños, todos los niños se los llevan y desaparecen. Están haciendo un escarnio diabólico. Es literalmente diabólico. Los demonios les quedan días de vida. Están siendo apresados. Y el desastre que están haciendo es mundial. Es para en venganza a estos demonios a su creador, que los va a destruir a todos. Es decir, el creador de los ángeles. Siguen siendo ángeles, pero diabólicos, rebeldes. Los va a destruir a todos. Ya están aquí millones de ángeles para destruirlos. Primero encerrarlos en hoyos de esa oscuridad. Esos hoyos que se abren en todo el planeta. Se han abierto miles y miles de hoyos. Ahí van a parar. En Rusia son los más grandes. No olviden esto. Donde más persecución religiosa hay a los testigos de Jehová, los hoyos más grandes. Porque los demonios son más gigantescos. En las profecías bíblicas hay profecías que dicen qué va a pasar con estos culpables asesinos de niños, satanistas, religiosos, sectas satánicas, ocultistas. Todo este conglomerado de organizaciones a escala mundial, pedófilos, degenerados, corruptores de menores, asesinos de niños, rituales satánicos, porque todos los hacen. Lo han hecho reyes, reinas, religiones, banqueros. Lo hacen rituales satánicos para conseguir poder, riquezas, inmunidad. Dicen las profecías bíblicas que Dios va a ejecutar venganza, por lo grande. ¿Y saben dónde va a aparecer la venganza? ¿Dónde va a empezar? En España. Con el arca de la alianza. Hay descubrimientos en España que van a empezar a pegar fuerte y a derrumbar organizaciones. Como ellos saben, por las profecías, los ángeles pueden viajar al futuro, hasta 2019. Y entonces ellos han visto lo que va a suceder pronto. El derrumbe de sus organizaciones. Entonces, en España, está para eso la Coda de Hércules, la Mesa de Salomón, el nombre de Dios en varios idiomas, para que la gente conozca el nombre de Dios. Hay varios textos en las escrituras donde aparece el nombre de Dios miles de veces. Lo han borrado la iglesia, han puesto Señor, Dios, Adonai. El Dios es un nombre. Todo tiene nombre, todo el mundo tiene nombre, toda la creación tiene un nombre. ¿El creador de los nombres de la creación no tiene nombre? Bueno, pues ahí se verá en la Mesa de Salomón. El nombre de Dios en varios idiomas. En el castellano también. El nombre de Dios Jehová, donde los judíos protegieron la Mesa de Salomón en Toledo durante siglos y siglos. Y ya diré, previamente, muy cerca, está el arca de la alianza. Y el arca de la alianza, que ahora quieren construir el templo, no se la va a llevar nadie, salvo quien yo diga. Bueno, pues hay interesante, es que dicen las profecías bíblicas, en el libro, por ejemplo, de Zacarías, capítulo 14, versículos 12 y 13, ¿cómo Dios, qué hará Dios con estos miserables, monstruos? Dice que hará Dios posible una locura colectiva. Entonces, se volverán locos todos los responsables, tanto raptores, asesinos, rituales satánicos, sea quien sea, sin límite, se volverán locos. Dios hará que se vuelvan locos. Se maten unos a otros. Y no solo eso, sino que en este acto de locura, dice que se pudrirá la cabeza, se caerá el pelo, se pudrirán los ojos, se pudrirán la lengua, la rodilla, se volverán un cáncer irreversible, monstruoso para millones, y se matarán en las calles unos a otros. Volverán locos y todos, un hachazo limpio a tiros, se matarán, se destrozarán en todo el planeta, en venganza a todos los responsables que han sido asesinos de niños, raptores, pedófilos, degenerados, corruptores menores. Los van a pagar todos. Hay un texto en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, hablando de muchas personas hoy en la tierra que ven estos horrores y ven que no hace nadie nada, como el caso de Juan Ignacio Blanco y otros, que han luchado y seguirán luchando para sacar la verdad de estos asesinos, de la niña Alcácer y de la niña Madelén y otros, y no hace nada nadie, nadie mueve un dedo. Dios lo hará. Y entonces Juan Ignacio Blanco también tiene cartas que jugar por lo grande. Hay un texto en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, donde Jesucristo, hablando de la gente que está sufriendo las consecuencias impotentes, de ver que nadie hace nada, y todos los días, todos los días en España, en todo el mundo, niños desaparecidos, cada día más, chicos, chicas, jóvenes de 15, 16 años, estos desaparecen. Hacen lo mismo que la niña Alcácer. El caso de la niña Alcácer, la tortura horrible que hicieron con esas promes niñas, durante más de mes y medio, lo hacen con millones. Lo mismo, o más, terrible todavía. Y los medios, silencio, y todo el mundo silencio, y nadie es silencio. Ya he dicho muchas veces, y eso lo verán, que papel va a jugar en este caso, en este caso también, la reina Doña Leticia, ya lo veréis, por eso la odia ya todo el mundo, la ha acercado todo el mundo de odio, desacreditándole, intentando eliminarla, y no van a poder nunca, porque yo la tengo protegida con la ayuda de Dios como a Donald Trump, que también ahora ha resultado todo el mundo contra Donald Trump, porque está haciendo cosas grandes. Bueno, pues, Jesucristo dice, felices, este texto, imagínelo de Mateo, capítulo 5, versículo 6, que felices son ustedes, los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de justicia, tan terriblemente doloridos. Y dice Jesucristo, porque ustedes, que tienen hambre y sed de justicia, van a ser saciados. O sea, un saciado es cuando uno se hincha de comer, se hincha de beber, dicho, ya no puede más, saciado, cuando vea tanta justicia, dirán, al fin, Dios mío, gracias, verán que los monstruos se matan unos a otros, sea quien sea, del rey para abajo, del papa o quien sea, da igual, banqueros, el o quien sea, Dios ahí no mira clases sociales, monstruos lo van a pagar por lo grande y caro. Eso lo dicen las profetías, la gran escritura, Jesucristo, hablando del fin caótico, dice, hablando del fin del mundo, no el fin de la humanidad, ni el fin de los animales, que no tienen culpa, los pobres están sufriendo por causa de monstruos. La gente que tortura animales, igual, los mata, los tortura niños, los vende, los come, pues es diabólico. Jesucristo dice, hablando cómo será el caos mundial, dice, porque habrá entonces, Jesucristo dice, una tribulación, o sea, un caos, en toda la tierra, como nunca ha sucedido, nunca, ni peor que el diluvio, dice, y en aquellos días, si Dios no los acortara, o sea, no, se acabaran los días de horror, que habrá, ninguna carne se salvaría, ni un humano, pero por causa de los escogidos, dice Jesucristo, se salvará, estos escogidos se acortarán los días, o sea, llegará un momento, fin. Mateo capítulo 24, dice eso, Jesucristo, en el versículo 21 y 22, peor que el diluvio de Noé, dice Jesucristo, peor, será caótico, en venganza, por todos los monstruos que están asesinando niños, piloándolos, torturándolos, masacrándolos en burdeles de niños, sacándoles los órganos, pero eso de diario, mire, es el negocio más grande que la droga, y nadie hace nada, nada, incluso la gente normal, aunque está impotente, nada, pero le importa tres rámanos, lo que se pasa con los niños, nadie se mete, le da igual, se ríen y todo, ni le importa, ni lo ven como noticia, es igual que millones de niños desaparezcan en sus torturas, le da igual, también lo van a pagar esa gente. Es el ejemplo de, por ejemplo, para que vean cómo la gente lo va a pagar, aunque no sean los culpables directos, por ejemplo, en las leyes de tráfico, cuando un accidentado, aquí un accidente, la carretera, alguien se ha quemado el coche, o está accidentado, se ha estrellado, y otro vehículo, con un chofer, varios vehículos, ve el accidente y pasa de largo, no para, y la policía lo coge, es culpable, porque la ley dice que tienes que ayudarle, la ley del tráfico, tú tienes que parar y ayudarle, o por lo menos llamar a la policía a unos bomberos, o llamar a una ambulancia, pero si te da igual y tú pasas, y te coge la policía, tú eres culpable, la pagas, vas a la cárcel, y eres culpable de ese accidente, porque tenías que haber ayudado. Entonces las personas que hoy no hacen nada, y le dan tres porras, camillones de niños, y siguen mirando fútbol, riendo, y se con una cerveza a la mano, y de cachondeo, la van a pagar, porque Dios conoce a todo el mundo. Para Dios no hay nadie escondido, que esté escondido en una cueva, o en un subterrano, un búnker, no. Dios lo conoce. Y si a esa persona le da risa, o le da igual, lo va a pagar igual, porque poca esperanza, y poco futuro tiene para esa persona. Porque si esa misma persona viera que lo hacen a sus niños, a lo mejor haría algo, pero si es el niño del vecino, le da tres porras. Son niños pequeñitos y niñas, inocentes, que se están torturando. Va a haber unos días de terror y de venganza, como lo cual no sucedió, una del principio del mundo. ¿Y sabe quién va a ejecutar mucho? En España, la Arca de Alianza. Ahí está preparada. Cuando se sacaba en el Antiguo Israel, el Arca hacía que la gente se volviera loca, los enemigos, se mataban unos a otros, delante de los israelitas, y los levitas de los israelitas, cantando con el Arca puesta. Ahora el Arca está ahí preparada, para ejecutar, no solamente monstruos en España, sino en el mundo entero. Y tradicionalmente, yo, como un personaje entre muchos, muy bien preparado, por la ayuda de Dios, para sacar el Arca, sacar la Coba de Erco, la Mesa de Salomón, sacar los gigantes dentro de rocas, que hay en España, las madres, los gigantes, los padres de los gigantes, el cuerpo de Salomón, el cuerpo de Inoé y su familia. En España, todo en rocas, metido muy bien en cuevas, muy bien en grutas, muy bien preparada y oculta. Y también, sacaremos una nave de Salomón, para que se vean los viajes de Salomón, se vea la nave, una nave semejante a la de la Luna, en pequeña escala, cargada de oro, toneladas. Y también, saurio dentro de rocas. Eso será, vamos, piramidal, gigantesco. Y esos descubrimientos, ¿qué harán? Aparte de enriquecer a España, claro, pero hundir al sistema mundial, todo ese aljaraba de miles de religiones diferentes, chupando de la gente, robando a mano llena y violando niños, asesinando niños sádicos, pedófilos, degenerados, y banqueros, y reyes, y todo. Todos caen. A raíz de los descubrimientos del Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza es el mensajero de Dios, es el vocero de Dios. Dios habla con la humanidad por el Arca y estará ahí por la eternidad. Por eso se acerca a la Tierra una ciudad fantástica y ahí entrará el Arca, para que la humanidad sobreviviente que vivirá para siempre por la eternidad pueda tener siempre contacto con Dios y mensajes de Dios, nuevas órdenes, nuevas leyes para un mundo perfecto donde los monstruos, los asesinos de niños, los demonios, ya no estarán jamás, como si no hubieran existido. Se prepara este día de juicio de Dios, el día de juicio del Dios verdadero. Lo dice en la Sagrada Escritura, un día de terror, de tiniebla, de monstruos, de terremotos. Se acerca algo grande y el día de venganza de Dios contra estos malvados. ¿Está tranquilos? Carillero, carillera, porque vengo pronto ya como gran monarca. Ya soy casi reconocido, pero tranquilo, se realizará. Y yo como gran monarca en España, haré posible que esa haza de persecución contra los pedófilos, los asesinos de niños, se extienda por toda la tierra a raíz de España. Ánimo, carilleros, carilleras, porque el día de Dios está en las puertas. Están empezando. Ya millones de ángeles están preparados. Ya están eliminando a demonios y luego a sus sociedades. Y no me escapan ni de la tierra y ya no salen vivos. Ningún. Ánimo, carilleros, y a por ellos que son pocos y cobardes.